Hola, seguimos visitando los barrios de Bogotá. Hoy vamos al Parque Fundacional de Fontibón. Y vamos con una historia bien interesante. Una historia que me genera muchas emociones. Se trata de Carmen. Ella es una mujer que tiene un hijo en situación de discapacidad. Él ya cumplió mayoría de edad. Al cumplir mayoría de edad, el bienestar familiar dice ya no podemos atenderlo en el lugar en el que estaban atendiéndolo y se genera toda una situación. Es una historia que nos interesa a todos porque estas situaciones pasan más de lo que ustedes se imaginan. Venga. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man está más cerca en Mañanas Blue, Linero al Barrio. Carmen, gracias por aceptar contar tu historia. Dinos, exactamente, ¿qué es lo que estás viviendo ahora? Muchas gracias. Mi nombre es Carmen Vaquero. Soy madre cabeza de hogar. Tengo una niña discapacitada física y mentalmente. Nos sacaron a la niña del Instituto Amanecer. Yo trabajo. Se nos dificulta, digamos, para dejarla solita. Es un peligro. Corren todos los riesgos. Hoy, ¿qué estás haciendo? Ya que no pueden tenerla en el Instituto, ¿cómo estás sacando adelante la situación? Digamos, no sé, estoy pensativa, no sé qué hacer. Mi niña se siente como aburrida, se estresa más. Y yo digo que para tenerla uno en la casa es peor, va a ir en decaimiento. Juliana, bienvenida. Juliana, es una situación compleja, la entendemos a partir de la ley 1926, que de alguna manera, por ley ya te dicen, no puedes atender estos casos. ¿Cuál es la situación? Para la población adulta, tenemos nuestras limitaciones para seguir y continuar la atención. ¿Qué es el caso de estos niños? Que es el caso de ellos. Porque ya cumplen más de 18 años, ya no los pueden atender ustedes. Sí, señor. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué plantean ustedes como solución? Nosotros desde el ICBF venimos ya hace como un año y medio trabajando y gestionando con las otras entidades para que se genere la oferta correspondiente. Venimos trabajando a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con las entidades territoriales a quien les corresponde dar esa oferta. ¿Ellos podrían ir dónde? ¿Qué podrían hacer? A la Alcaldía. La Secretaría de Integración Social tiene una oferta para la población con discapacidad. Y nosotros desde el ICBF vamos a seguir gestionando y vamos a abrir todas las puertas posibles, tocarlas y gestionar, porque entendemos la situación en la que están y además entendemos por qué precisamente estos adultos ingresaron como niños al ICBF y los llevamos atendiendo también un tiempo largo y pues por supuesto entendemos a las familias. Ojalá los espacios que se abrieron allí de diálogo encuentren respuestas, encuentren soluciones, encuentren la manera de que estos muchachos puedan seguir adelante, porque no es un tema fácil. Son personas con bajos de recursos, situaciones muy complejas. Ojalá esto que hemos hecho sirva para impactar de manera positiva a estas familias. Gracias y seguimos visitando los barrios de Bogotá. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man está más cerca en Mañanas Blue, Linero al Barrio.